Como colgando del cielo, al altiplano del Cotopaxi, se llega bordeando caminos de herradura. Hasta allí, tras remontar montañas y rozar las nubes, arribaron las brigadas Manuel Espejo, bautizadas así en memoria de esta educadora, psicóloga, médica e investigadora quiteña. Doscientos años más tarde, sus ideales alientan las duras jornadas de esta iniciativa de la Vicepresidencia de la República, que está llegando a caceríos tan remotos que ni siquiera aparecen en los mapas. Como estos tres hermanos unidos por su tragedia, hijos de un matrimonio consanguíneo, dos han soportado una radical discapacidad mental, el otro lidia con impresionantes malformaciones. Abrazados por un fatal destino, aún sobreviven junto a su madre. Me caí, o sea que me rodea. Baje las manitos, baje un poquito las manitos, déjeme ver las palmas de las manos. Son hijos de la señora, un hijo de matrimonio consanguíneo, o sea, la madre y el padre de ellos son primos hermanos. Expertos en medicina general, en genética, en psicopedagogía y promotores, integran cada una de las 23 brigadas Manuela Espejo, que con el apoyo del gobierno cubano y en coordinación con los ministerios de defensa y salud, recorrieron Sitchos, La Maná, Pangua, Saquisilí, Pujilí, La Tacunga y Salcedo, en el altiplano de la provincia del Cotopaxi. Esas miradas ausentes, el vacío del miedo, el viento que hace llorar, parece que se doliera mismo de cómo estos dos indefensos hermanos aún no se han extinguido, ocultos en esa casucha donde comparten el irremediable dolor de los olvidados. Las condiciones de vida y dolencias de estos ecuatorianos, que pese a la gravedad de sus discapacidades, literalmente, es la primera vez en su vida que ven a un médico. Pregunta de los oídos, si oye o no oye. Que su espejo era que oyera, si no se oye. Ahora al menos estoy con el cerebro que me vuela. Las brigadas han identificado casos críticos, que empezaron a ser tratados por especialistas en diversas discapacidades. Cerca del cielo se oculta el infierno. Hijo de una mujer con retardo que le alumbró en plena montaña. Los dos deambulan estas pequeñas habitaciones del inframundo. Al pie del límite de lo humano, madre e hijo intuyen que ahora alguien mira por ellas. Cuando evaluamos las condiciones de muchos de los discapacitados en el Ecuador, en realidad nos conmueve. Nos conmueve. Son situaciones que nunca habíamos observado en otras partes. Es ella, Manuela Espejo. Manuela mujer y corazón que alienta esta batalla solidaria, donde ecuatorianos y cubanos alcanzan resultados inéditos. Veintitrés brigadas. Once mil casos que permiten el diseño de políticas públicas. Esas que nunca hubo. Que ahora coordinan los ministerios de salud, vivienda, educación e inclusión social. Todos conmovidos y unidos acuden en pos de los ignorados. De aquellos que aún esperan por el abrazo. Esos que la revolución ciudadana, con amor y coraje, hoy acompaña y abriga. Los acepta e incluye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!